Última hora, en este momento, noticias de desarrollo. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en Coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, con el apoyo de la PNC, realiza siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en seguimiento a la desaparición de José Soel Cruz de León. Hasta el momento, hay dos personas detenidas acusadas de plagio y secuestro.